La Universidad Politécnica de Valencia acoge estos días la celebración de la tercera edición del Congreso Internacional América-Europa, Europa-América. Un encuentro organizado por el Instituto Intercultural para la Autogestión y la Acción Comunal y el Instituto de Iberoamérica y el Mediterráneo. El primero fue también en la Politécnica en julio de 2015. El segundo, excepcionalmente, en 2017, por ser el aniversario de la muerte de Cervantes, lo dedicamos a los valores del Quijote y lo hicimos en La Mancha, ahí en el campo de Montiel, y ahora, dos años después, celebramos el tercero. Durante el Congreso, que lleva por título la gestión de los bienes comunes a partir del ejemplo del Tribunal de las Aguas de Valencia, los participantes debatirán y analizarán la gestión de los recursos de propiedad común desde diferentes perspectivas, la económica, la social, la política e incluso desde el conocimiento. Curiosamente, en casi todos los países, de alguna forma, no hay organizaciones que se autogestionen para aportar proyectos, independientemente de la iniciativa pública o de la iniciativa privada. Y eso es el valor que tiene este Congreso, ver diferentes ejemplos de autogestión o de gestión común para aportar proyectos que son exitosos y que son viables. El Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, más conocido por su denominación abreviada de Tribunal de las Aguas, es sin duda alguna la más antigua de las instituciones de justicia existentes en Europa. Esta institución milenaria, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad en el año 2009 por la UNESCO, es un claro ejemplo de éxito de gestión común del agua para el riego de la huerta valenciana. Es mucho más que un atractivo turístico, es historia, es cultura, es patrimonio de los agricultores y del pueblo valenciano. Entonces, nuestro objetivo es distribuir correctamente el agua que viene por el Tudia para los usuarios nuestros, de la Vega de Valencia, y luego gestionar el tema de legislación a nivel de lo que son denuncias y demás entre los usuarios, entre los agricultores. Además, terminamos de recoger un premio de la Fundación Príncipe Alberto Tamunaco, la fundación está interesada en el tema del cambio climático por mejorar lo que es naturalmente la sociedad a nivel internacional. Hemos recibido el premio, como digo, como personas que hacen una buena gestión de agua, un buen uso de agua, y estamos tirando prácticamente cero gotas a la mar, convirtiendo cero gotas de agua dulce, ensalada, y tiene la vegetación y la fauna, el río, totalmente activa y productiva. El encargado de impartir la elección inaugural del III Congreso Internacional América-Europa, Europa-América, ha sido el profesor de la Universidad Mayor Real y Pontificia de San Francisco Javier de Chuquisaca de la ciudad boliviana de Sucre, Pedro Gareca Perales. En su exposición ha explicado el rol que desempeña la justicia constitucional y los bienes comunes en el Estado plurinacional de Bolivia.